En primer lugar, dar la enhorabuena al Melilla Baloncesto por la victoria. Creo que ofensivamente hemos entrado bien en el partido, pero que no hemos tenido defensivamente la intensidad que requería el encuentro en ningún momento. Hemos dejado que el balón circulara con mucha facilidad, con mucha permisibilidad. Nos han hecho daño la defensa del bloqueo directo, sobre todo en las continuaciones de dos años, que nos han sacado de alguna situación del rebote defensivo que no hemos defendido bien. Y aparte de eso, principalmente, la intensidad que no hemos tenido. Lo hemos arrastrado prácticamente durante los dos siguientes cuartos. Ellos han hecho un tercer cuarto muy bueno. Nosotros hemos fallado muchos tiros. Nuestros porcentajes, el 7-23 en triples, el 8-16 también, incluso en tiros libres. Nuestros porcentajes han sido malos porque no, habiendo tiros abiertos que hemos tenido, pero porque el nivel de intensidad no ha sido el que requería el encuentro. Sobre todo a nivel defensivo, nosotros necesitamos defender agresivos para poder correr y jugar con más fluidez en ataque. Y eso no ha ocurrido. Y luego, bueno, pues dar la enhorabuena a los cinco jugadores que han estado en el campo. Ari Quintel, a Miquel Motos, a Joan Tomás, a Reven Barbe y a Jonathan Jim, por el gran esfuerzo que han realizado en esos últimos 11-12 minutos, en los cuales hemos llegado incluso a creer que podíamos darle la vuelta al partido. Han hecho un esfuerzo realmente encomiable y, bueno, pues me voy decepcionado por cómo hemos competido, especialmente durante 28-29 minutos. Y, evidentemente, lo que no podemos hacer es no regalar, porque Melilla ha hecho un gran encuentro, pero no podemos pretender, ya es la cuarta vez, que con 22 abajo, nunca nos había pasado 22 abajo, pero con un marcador en contra, 13-14 puntos, queremos dar la vuelta. Y los partidos duran 40 minutos y no 12 o 13, y si no tenemos ese nivel de intensidad durante los 40 minutos, difícilmente vamos a ser capaces de ganar partidos, porque tenemos que exigirnos mucho más de lo que hemos hecho hoy. Sí, bueno, o no, pero me iría con un sabor de boca diferente, y estoy seguro que el resultado de haber sido un resultado negativo hubiera sido con una sensación diferente y en ningún momento hubiéramos ido 22 abajo. O sea, la falta de intensidad, de agresividad, de ritmo que hemos tenido en esos 28-29 minutos ha sido realmente baja y, bueno, es para estar enfadado. ¡Gracias! ¡Gracias!